Ya el año pasado te mostramos como Charlie Alberti había incorporado la tecnología a su trabajo, a su vida y a su música y esta vez quisimos acercarnos a otra disciplina del arte, la fotografía. Nos encontramos con Gaby Herbstain, una de las fotógrafas más destacadas de la Argentina, para conocer cómo se lleva ella con la vida digital y cómo se lleva con su chiche preferido, su flamante iPad 2. Gaby, ¿cuál fue tu primer contacto con la tecnología? Fue cuando pasé de lo analógico a lo digital, que lo estuve esperando mucho tiempo, inclusive viajé a una feria en Alemania. Un año antes de que se liberara toda la nueva tecnología, de pasar de un back analógico a digital, eso fue increíble. Y en ese primer paso, ¿todas las fotos las tenías que llevar en una notebook, ibas con una cómputa acá para allá? Arranqué con la portabilidad, digamos, lo que uso es la notebook más un monitor calibradísimo, que bueno, que es más fiel que una notebook, ¿no? ¿En qué momento empezaste a trabajar con una tableta con este formato? El año pasado. ¿El iPad original? El iPad, sí, el primer iPad, y ahí empecé, y ahí, bueno, hace unos meses salió la aplicación del Capture Pilot con Mac. Entonces, esa aplicación, la verdad que fue así como una revolución, ¿no? Porque, bueno, conecta, digamos, linkea el iPad con mi computadora y mi cámara. Entonces, el cliente puede estar sentado en un sillón, sin estar pegado, digamos, a la escena del shooting, y estar chequeando y ampliar. Y, bueno, y la verdad que eso es increíble, ¿no? Porque... ¿Vos vas haciendo las fotos? ¿Él puede ir viéndolas? Él puede ir visualizando, digamos, toda la captura. Como yo la visualizo en mi computadora, puede visualizarlo wireless, sentado donde quiera, lejos, en otra habitación, siempre que haya una buena conexión de Wi-Fi. Y, bueno, ir chequeando y, bueno, y si tiene algún comentario hacerlo, pero no encima... No, atrás tuyo, no en el hombro tuyo. Sí, eso la verdad que es alucinante. Además, no es lo mismo mostrar una foto como hacías antes, mostrando el visor, que verlo en una pantalla. No, ni hablar. Y eso, conjugado, digamos, con el iPrint, la verdad que es un hit. Porque también el poder imprimir la foto simultáneamente y wireless, pasarle y tener, inclusive, la foto que, suponete, al cliente le interesa imprimirla y guardarla y decir, uh, esta foto ya la tenemos. Es una seguridad que, bueno, que la verdad que es muy valiosa. ¿Y cómo te sentís con él la segunda generación, la segunda versión del iPod? Y es bastante más rápida y más liviano el iPad y, nada, es como un chiche, ¿no? Los retocadores en mi estudio están retocando una foto y yo puedo visualizarlas, me las mandan por mail y yo puedo visualizarlas a una medida que se puede apreciar bien si tengo alguna corrección que hacer. La verdad que agiliza muchísimo, muchísimo el trabajo y una puerta que se abre. El juego de esta semana es, gracias a Electronic Things, Legends of Zelda. Sí, Legends of Zelda es una saga de juegos para Nintendo, exclusiva de Nintendo. En este caso vamos a hablar del... Ocarina of Time. Ocarina of Time, exactamente. Es un juego que lo habían hecho para Nintendo 64, gran juego. El caso es que lo volvieron a... lo remasterizaron, por decirlo de alguna manera, y lo adaptaron a la Nintendo 3DS. Entonces esto lo vas a ver, acá no lo vemos porque esto es más plano, pero lo vas a ver en 3D, ¿sí? Y tenés en la segunda pantallita otras cosas para hacer, ¿ves? Ahí, para cambiar de arma. Acá podés pintar a los personajes en este juego. Claro, y elegís las armas. Es una aventura, es como un juego de rol, ¿eh? Zelda. Este es Link, es uno de los personajes más representativos de Nintendo, ¿sí? Es un muy, muy buen juego para Nintendo 3DS, que está empezando a poblar su catálogo de juegos. Bueno, ahora sí, este es el momento más triste. ¿Eh? Por ejemplo, nos tenemos que ir. Se acaba Tene Tecno. La saludamos a nuestra amiga. Trae, la traela para acá porque la gente... ¿A esta vez la puedo agarrar de costado? Sí, porque nuestros amigos cuatro tercios no... Vos que tenés HD, la viste todo el tiempo. Sí. Y vos que tenés la tele normal, como nosotros, la ves ahora. Y sí, ahora te vas a sorprender con su magnífico cuerpo. Es nuestra secretaria, que está muy ligera de ropas. Es bastante más alta que la anterior, lo cual no te favorece. Y yo quedo acá. Bueno, yo que sí. Pueden ver este y todos nuestros programas en tntecno.com.ar Estamos en redes sociales también. Sí, estamos en facebook.com.tntecno Estamos en TN Comar también. Y tenemos ahora un canal en YouTube. youtube.com.tntecno Los capítulos los subimos en alta allí. Y estamos en Twitter. ArrobaTiloSoyYo, arrobaBimeyeresElSeñor, arrobaTecnoJot Noticias de tecnología actualizadas al minuto. Nos vamos a ver la semana que viene con más TNTecno. ¡No! Si ella nos deja. Sí, vamos a ver si igual le renovamos a ese también. Está ahí. ¿Me gustamos un picaje? ¡No! Estamos muy muñecos. Bueno, pero vamos. Bueno, bueno, pero vamos. Bueno, bueno.